Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el bicampeón asturiano Fernando Alonso porque él reconoce que el regreso a la Fórmula 1 no está dentro de sus planes y bueno, como sabemos, el español va a formar parte de la alineación de pilotos que va a participar en los test post Gran Premio de Bahrein con el equipo McLaren pero confiesa que su idea no es volver y bueno, recordemos que recientemente recordemos que recientemente estuvo probando una Toyota Hilux del Rally Dakar y bueno, también después de la Fórmula 1 se ha centrado en otras categorías como por ejemplo el Mundial de Resistencia donde fue ganador el año pasado de las 24 horas de Le Mans este año va a volver a correr a tiempo completo la IndyCar para ganar por este año las 500 millas de Indianapolis y bueno, y también además Alonso va a hacer unos test para Pirelli junto con el equipo McLaren y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao